muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janetan y vamos a jugar a mother 3 y en el anterior capítulo ya fuimos a través de la mesa del café fuimos de camino al valle de saturn el cual se decía que hay problemas y los hay unos carepuercos han invadido su territorio y le están poniendo susto bots para que le para que le confisen donde está la aguja y nuestra misión de ahora es ir a derrotar a cada carepuerco y sus susto bots para así dejar tranquilo a los mister saturn vale esta es la parte del miedo a gente no asustable serio vaya vaya la verdad no vale la pena usar ataques y en esos susto bots ya que ellos no atacan y 13 eso estuvo cerca y derrotamos a esos susto bots ya vieron que no valía la pena usar ataques y camiseta de niño bueno camiseta de niño bueno veamos una pena bueno vemos los los objetos que vamos a utilizar en bonnie y que comatora nos dé nos dé la camiseta de niño bueno a lucas y que lucas a su vez se la ponga y listo y listo pues si el amuleto en el amuleto de pantan también baja al a bonnie veamos si solamente le quedaría lucas y listo dormir a las 11 gracias doink y yo doink era miedo ahora a mi no miedo yo aliviado la forma de hablar de esos Mr. Atoms si que es bastante extraña y hasta tiene su propia mesa de caballo que no la usan para pasear sino para poner sus tazas hemos tomado este sinsentido de la aldea el lugar sigue siendo un sinsentido pero nuestro poder y grandeza son patentes boing ups creo que me está empezando a pegar el acento pues si suele pasar sanar sanar la verdad no me acuerdo cuál es el símbolo ahora collar negro para bonnie los susto bots nivel de susto estabilidad en descenso llegando al límite Oh, he dicho eso en voz alta ¿O se ha asustado ya? Vale, empecemos ¡Hardas miedo! ¡Os machacaremos! ¿Cómo? No creo que vayan a hacer algo por sí mismos Mickey Pander y Pony Esos, sus robots no hacen nada Pero mejor acelerar el combate No manejé muy bien el tempo Bueno, Kumatora le dio un golpe de gracia a uno de los justos robots Ups, no se Y, con un primo de 8 Derrotamos a los justos bots Y Pony aumenta el nivel Sí, podría ser un desperdicio de habilidades Usar el via ship en estos justos bots Ya que no hace nada Apretado Ding ding Dar gracias a ti Dar esto a ti Dar esto a ti Lazo Nivel una platea, no un lazo Profo de fresa Ah, qué pena Mmm, tartareta mágica Pues sí Nada más por desocupar espacio No fue fresa No fue fresa Hay ciertos regalos que son una especie de broma Ok, oh, gracias Gracias, gracias Salvado bien Ding ding Vaya La serpiente está colgada junto con los Mr. Saturn Y ahí está Duster Y ahí está Duster Emite un chirrido que suena como miles de uñas arañando una pizarra ¿Dónde está la bruja? ¿Dónde está la bruja? ¿Está en este valle? No saber No saber No mentáis Ayer También mentisteis Hablar Os volveremos a hacer cosquillas debajo de las axilas Sí, sí Haber sido malos ¿Quiénes? 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 ¿Y qué queréis? No me diga que son Cogeles y listo pique resengan y pique fire, primero nos deshaceremos de esos caepuercos comandante caepuerco, veamos oh oh, la bomba atemporizadora no le hizo efecto tenemos que derrotar a esos caepuercos lo antes posible vamos a usar bueno, vamos a curarnos con plátanos lujosos uis, mira esos daños mmm, ritmo de doce bueno, por lo menos tenemos el recuerdo de Doria el cual nos hizo recuperar vida y llegó el momento de curar a comatora mmm, quedo paralizado y el comandante se rindió listo ah, una historia ponente divertida oh, lástima bueno, por lo menos el comatora hará algo al respecto si ahora podemos estar tranquilos vamos a comernos unos plátanos lujosos para que comatora se cure y bueno, de un golpe acabamos con el susto bot y... vaya menudo regalo nos acaba de dar y comatora aumenta el nivel 38 ninguno ha caído en esa batalla y eso que no era la batalla del jefe ah, el susto bot lo necesitábamos hay que avisar al señor Farhas de inmediato pagaréis por esto ya lo creo que sí oh, eres tú Duster Lucas Kumatora Bonnie gracias al cielo que estáis bien los saltantes de este valle me rescataron pero fuimos capturados por estos tipos no temáis el huevo de luz está a salvo porras se le puede llamar suerte a esto sois muy afortunados es la única forma de verlo rogamos bajar bajemos a esos tíos de momento vaya los tenía que entenderos mmm ya veo las agujas se encierran al dragón oscuro mmm creo que necesitaréis mi ayuda Lucas os acompañaré te habíamos llevado a rastros aunque no quisieras vaya vaya Kumatora siendo Kumatora y Duster se unió al grupo y bueno vamos a ver si ah si le podemos darle el amuleto de Batam a Duster y listo y listo y listo hay cosas que quiero olvidar y cosas que ya he olvidado y vosotros me habéis olvidado soy yo la certicuerda siento haberos causado tantos problemas no no estoy deprimida en serio la verdad es que no lo estoy pues si se me entiende pues por qué está así bueno pero cabe destacar que hizo lo que pudo somos capturados somos Mr. Saturn siempre capturados te separa few salvados los puerjarejos os preguntaban por la aguja de verdad es que no sabéis dónde está si sabemos si sabemos 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 si si sabemos dice que lo saben habrán hablado con alguno de los Magipsis din din ha hablado poder por allí fácil doin poder ir por allí quiere decir por allí que por allí lo veo en sus ojos norte dicen que vayamos al volcán que hay al norte tener mapa darts mapa del valle de Mr. Saturn wow vaya muy instructivo pero bueno bueno todos los Mr. Saturn salieron es bueno derecha izquierda mmm uno de esos debe ser la tienda bueno lo mejor será dejarlo por ahí si les gustó no duden en darle un pique like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta ¡hasta luego! ¡Gracias!